En las cantinas quedó mi primavera Busqué los vicios y la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y pena No me abandones, no desprecié mi amor linda morena Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y ya capricho también se aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Yo no he querido seguirte en ningún mar Ni tampoco el hacerte padecer he comprendido Que si vivo en el mundo, pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con sus días Solo tomando disipuesta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento Solo me queda llorar mi sufrimiento No sé qué te habrán contado Lo que viene es tan decidido No te las eches de lado Se me hace que es puro ruido No te pasies por mi casa Ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda con gachos Porque me amarga la vida No me presumas, doctores Ni tampoco de muchachos Lástima de pantalones Tú eres puro ruido No te pasies por mi casa No te pasies por mi casa No te pasies por mi casa Lo que viene es tan decidido No te pasies por mi casa Por el barrio donde vivo se me olvidaba, decirte que ya andan echando hierba, no vayan a confundirte. No te pasies por mi casa, ni creas que eres mi querido, que todos los hocicones aquí se atrancan conmigo. No me traes tú más botones, ni tampoco de muchachos, lástima de pantalones, tú eres puro vaso gacho. Ando buscando un ovillo, que de corral se salió, pero hay allá. Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero hay allá, que risa me da. El ovillo despuntado, de la hacienda de amobono, pero hay allá. A más de cuatro vaqueros, les ha quitado los monos, pero hay allá, que risa me da. Música El ovillo despuntado, del hierro del garambullo, pero hay allá, que a más de cuatro muchachas, les ha quitado el orgullo, pero hay allá, que risa me da. Ando buscando un ovillo, que de corral se salió, pero hay allá. Ando buscando un ovillo, que de corral se salió, pero hay allá. Ando buscando un ovillo, que de corral se salió, pero hay allá. Te dejaste llorando, el camión se alejó, yo triste me quedé, por ella suspirando. Música Después de muchas horas, de estar como perdido, en la sala de espera. Música Tal vez ella, muy lejos, contemplaba el paisaje, allá en la carretera. Música Camión de pasajeros, cada vez que te miro, te deja suspirando. Música Recuerdo aquella tarde, ayer en la terminal, te dejaste llorando. Música Por una ventanilla, estaba su carita, bañada por el llanto. Música Camión de pasajeros, ¿por qué te la llevaste? Se la adoraba tanto. Música Recuerdo aquella tarde, ayer en la terminal, te dejaste llorando. Música Música Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco, cantando con mi botella de vino. Música Y mi barata, jugando. Música Si quieren saber, quién soy, venga le daré una prueba, jugaremos un conquistar. Música Con una barata nueva, con una barata nueva. Música Con una barata nueva, nos quisiera ver jugar, pa ver si conmigo pierdes. Música Hasta el molito de andar. Música Música Eres como la sandía, tiene lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Música Música Pídele a Dios que me duela. Música 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 Se compadece, ay de mí. Música Ya con esta me despido, al pie de un encino verde, aquí se acaban cantando. Música 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 Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero si llegue a Tijuana de puritos a ventones, como no traía dinero. Música Me paraba en las esquinas, me paraba en las esquinas, me paraba en las esquinas, para ver a quien gorriaba los pascuazos de gallina. Música Yo quería cruzar la línea, de la unión americana, yo quería ganar dinero, porque será mi tirada, como no traía papeles, mucho menos pasaporte me aventé cruzando cerros, yo solito y sin cuayote. Música Música Después verás, como me fue, llegué a Santana con las patas bien peladas, los guarachis que llevaba se acabaron de volada, el sombrero y la camisa los perdí en la correteada, que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaban. Música Me salí a la carretera, muerto de hambre y desvelado, me subí en un tren carguero que venía de Colorado, y con rumbo a San Francisco, de un vagón me fui colgado, pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron. Música Después verás, como me fue, llegó la migra de las manos, me amarraron, me decían no sé qué cosa, en inglés me regañaron. Me dijeron los gabachos, te regresas a tu rancho, pero yo sentí muy gacho, regresar a mi terruño, de bracero fracasado, sin dinero y sin el hacho. Música 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 En la calle donde vivo, vive Concha la muchacha más bonita de mi barrio. Música Y me dicen los muchachos, que le caigo a toda mecha, porque el vato que la sigue es un chavo muy borracho. Música Como yo no tengo coche, pa' pasearla por las calles, voy a ver si me echa un lazo. Música Me consigo una chaqueta que me tape el espinazo, le presumo unos billetes para ver si le echan brazos. Música Porque yo no tengo radio, mucho menos grabadora, cantaremos algo nuevo, cual si fuera sinfonora. Música Música La conchita tiene fama desechada, destrampada, pero a mi me vale borrón. Música Lo canito se lo quito, ay me voy poco a poquito, que la cosa sea calmada para que salga mi modo. Música Si me voy pa'l otro lado, me la llevo de bracera, ay la paso de mojada. Música Nos pasamos por el bravo a la unión americana, y de hecho hasta Chicago nos iremos de volada. Música Busco otro amor, que te quiera más que yo. Música Que te ame mucho, y te adore hasta la muerte, y dele adiós. Música Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo. Música Y dele adiós. Música Que te cases con un rico, no te castigues, y te cases con un pobre, y dele adiós. Música Que no te salga de cobre, que no te encuentres un borracho como yo. Música Aunque borracho, Música Pero si supe quererte, ese es tu orgullo. Música 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 Que te toque buena suerte, que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo. Música Anda paloma, y dile que no sea ingrata, dile que estoy muy triste sin sus miradas. Música Anda paloma, y dile que yo me muero, que sus caricias dulces reviven mi alma. Música Dile que me perdone, dile que me perdone mis necedades. Música Vuela paloma, vuela por ese viento, llévale mi recado pa' estar contento. Música Música Anda paloma, y dile lo que ahora siento. Música Mientras yo tomo copas de sentimiento. Música Música En mi caballo, prieto por los corrales. Música Anda paloma, y dile de mis pesares. Música Dile que me perdone mis necedades. Música Música Por forastero no me quieren en su barrio, pero con ella que me quiera soy feliz. Música Música El año que entra si Dios quiere nos casamos. Música Y a verme siempre se tendrán que acostumbrar. Música Yo soy amigo y no le busco más a nadie. Música Ando en el rumbo nada más por puro amor. Música Van a mirarme muy seguido en estas calles. Música Hasta que logre ser el dueño de esa flor. Música Cuando se vive con el alma enamorada. Música No hay frío, ni sueño, ni distancia para mí. Música Música Y aunque muriera por las muchas desveladas. Música Tardes y noches van a verme por aquí. Música Yo soy amigo y no le busco más a nadie. Música Música Van a mirarme muy seguido en estas calles. Música Hasta que logre ser el dueño de esa flor. Música Música Adiós amigos me voy de esta tierra tal vez ya no vuelva. Música Llevo el pecho sangrado y herido por una traición. Música 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 Yo no quiero que sepan mis padres mejor mis amigos. Música 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 Se podrá arrancar este inmenso. Que me lleven a la cárcel, si es un delito quererte. Pero estos ojos que te aman, no dejarán de mirarte. Anda y diles a tus padres, que conmigo han de casarte. Diles puede a mis rivales, verte del brazo conmigo. No más les pido que me hablen, conocen bien mis caminos. Siempre voy por media calle, al fin que ni agua les pido. Te quedaste a meter en mi pecho. Y de aquí no podrán arrancarte. Solamente que me muera, voy a poder olvidarte. Si te cuentan mis defectos, ya sabes que es por envidiar. No le hagas caso a consejos, tú ya conoces mi vida. Soy borracho y andariego, pero el que nunca te olvida. Te quedaste a meter en mi pecho. Te quedaste metida en mi pecho. Y de aquí no voy a poder olvidarte. Y de aquí no voy a poder olvidarte. Me traigo con ocho tiros y van con dedicatoria. Tú ya estás pedida y me arde la cara. Que salgas vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran. Y a mí no me cuadra nada. Yo no te quería, mis padres me han dado. Estaré perdida, mal no me he casado. No voy a pasar la vida con un celoso amargado. No seas tan coqueta, se maldecentita. Ella le contesta con una sonrisa. Pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Saco la pistola para amenazarla, pero la Teodora le arrebata el arma. Con ella los ocho tiros se los sepulta en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita, los jueces la vieron tan entalladita, que la libertad le dieron. No más porque era bonita. No más porque era bonita. Con su vestido entallado. Con su vestido entallado. Qué manera. Naltea. Y la estación viene pegando de gritos porque lo hicieron. Calla mujer, calla, deja de tanto llorar Esta noche con la luna la vamos a parrandear Si tu marido es celoso dale a comer chicharrón A ver si con lo gordito se le quitan lo Calla mujer, calla, deja de tanto llorar Esta noche con la luna la vamos a parrandear El hijo de mi compadre tiene rojo el pantalón Dicen que se lo rompieron porque andaba de... Calla mujer, calla, deja de tanto llorar Que esta noche con la luna la vamos a parrandear Lutero estaba llorando, llorando su decepción Porque el cartero y Lupita lo andan haciendo Calla mujer, calla, deja de tanto llorar Que esta noche con la luna la vamos a parrandear Hija mala que a tu madre abandonaste Olvidando su tristeza y su sufrir Tu gozando de la vida en todas partes Y ella pide caridad para vivir Va llamando en cada puerta por la calle Y ya a veces ni consigue que comer Ella lucha para no morirse de hambre Mientras tu vives gozando del placer Ya tu padre se encuentra bajo tierra Tus hermanos tampoco están ahí Tu viejita se mira muy enferma Quiere verte por último al morir Música Ya tu madre vivirá muy poco tiempo Ve a buscarla y acompáñala Ve a buscarla y acompáñala al morir La hallará recostadita junto al templo Lo que hoy tiene por hogar para vivir Pide al cielo que tu no tengas hijos Que te olviden también en la vejez Porque toda mujer que ha sido madre Ve a sus padres como a su propio ser Música Música Y estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Música Música ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en el corral relinchó Música Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Música Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? Música En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Música Y la tomó de la mano Y a sus papás la llevó Suegros aquí está Martina Que una traición me jugó Música Llévatela a tu mi yerno La iglesia te la entregó Si una traición te ha jugado La culpa no tengo yo Música Volvió Música Soy como el toro palomo Que habitaba en la opulencia Mi herencia no brincó Pero me asomo Música A divisar mi herencia Música Dicen que en el mar se juntan aguas de todos los ríos también las mujeres juntas, primos, hermanos y tíos. Muy debajo de la arena corre el agua y nos la vemos, para qué queremos viejas, con las muchachas tenemos. La piedra que ha sido ahora no la pongas de cimiento, la mujer que ha sido loca, no le trates casamiento. Eres chiquita y bonita, lástima, que seas tan loca, pareces una campana, que cualquiera te toca, dicen que vengo borracho, porque mil tequilas tomo, aquí se acaban cantando. Versos del toro palomo. Versos del toro palomo. Versos del toro. Versos del toro. Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito. Versos del toro. Para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan El lucero ya salió y es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita al otro lado del mar Ay que ventanas tan altas que mi amor tan chaparrito Quisiera ser albañil para bajarlas tantito El lucero ya salió y es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita al otro lado del mar Si te quiero mujer no le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero porque me nace el alma Tú no sabías querer porque eras mujer paseada Y te burlabas de mi cuando de amores te hablaba Tú te burlabas de mi cuando en tus brazos llamabas Y con el tiempo supiste lo mucho que yo te amaba Tú no sabías querer porque eras mujer paseada Y te burlabas de mi cuando en tus brazos llamabas Y te burlabas de mi cuando de amores te hablaba Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Hoy de mañana para adelante Si tú no me amabas será mejor Ahora he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Tú eres como la hoja del árbol Que en todos tiempos quería jugar Eso quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no tienes de burlar Tú eres como la hoja del árbol Tú eres como la hoja del árbol Tu blanca flor de Amapolita, tu que trasciendes junto a los al Hoy he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió a informar Eres como la chupa rosa, que vas chupando de flor en flor Hoy he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor Preso me llevan mi querida, va llorando me llevan preso Por las calles del arredor Ya cuando viste que a la cárcel me llevaban te devolviste A gozar de nuevo amor Al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Al cabo no he de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo que siempre vivas Estás alerta porque algún día me darán la libertad Cuanto presumes por andar en tus terrenos Cuanto presumes porque me ves abatido Tal vez será por lo mucho que te pido Calma ante el monte Calma ante el monte Deja mi querida, va llorando me llevan Deja mi suerte correr Al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Al cabo no he de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo que siempre vivas Alerta porque algún día Te darán la libertad Tú te fijas porque me emborracho Porque paso mi vida tomando Tú también te paseas con los hombres No dirás que yo me ando fijando Pues tú solo te andas figurando Que me pico porque andas borracho Sigue tú con tu vida tomando Que yo soy muy feliz con mi Sancho Cuando salgo a la calle te encuentro Te saludo y ni me hablas siquiera Presumiendo porque eres bonita Porque todos te dan tu madera Cuando salgo a la calle me encuentro Me saludas y no te hago caso En los años que tengo de vida Nunca he visto otro vato tan gacho Yo quisiera ser hombre de bienes Y tener un montón de dinero Pa' quitarte ese vato que tienes Y mandarlo descalzo a Laredo Tú quisieras mandar pa' Laredo Al que gasta todos mis tozones Para cuando lo mires descalzo Es que tú ya no traes ni calzones Por ahí dicen que tú todo sabes Por ahí dicen que todo compones Que tu casa parece un juzgado Donde entran y salen los hombres Este hombre que tengo y que quiero No te pide ni martillo de aire A los perros le dan su comida En la boca para que no ladre Para que me echaste al mundo Dios eterno Para que se había de ser un desgraciado Le pido al cielo a mi criador arrodillado Que me quita y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la arrodillado Rebate el viento Le pido al cielo a mi criador por un momento Que me quita y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la arrodillado Rebate el viento Le pido al cielo a mi criador por un momento Que me quita y que me borre esta pasión En la puerta de tu casa Te venimos a cantar En este día aventuroso Que Dios te dejó llegar Si estás dormida, despierta Deja Deja ese sueño profundo Porque en este día es la fecha Que llegaste a este mundo Las campanas del santuario Llaman con sonora voz Llaman con sonora voz Te piden que te levantes Y le den gracias a Dios Y están cantando los gallos Anunciando nuevo día Asómate a tu ventana Y verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos En los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas Ya están despidiendo aromas Los claveles y jazmines También tendrán sus aromas Y están despidiendo aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En este día de tus santos Que pases tu día contenta Llena de felicidades Llena de felicidades Con todos los de tu casa Y todas tus amistades En las cantinas quedó mi primavera Busqué los vicios y la perversidad Por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y pena No me abandoné No desprecié mi amor linda morena Trato de abandonarme Trato de abandonarme Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer Como el que sabe amar Y ya capricho También se aborrecerla Muy ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Solo me queda la pena y el dolor Yo no he querido seguirte ningún mal Ni tampoco el hacerte padecer he comprendido Que si vivo en el mundo Pues he nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con sus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Rencor, consentimiento Solo me queda llorar mi sufrimiento Ya la pena y el dolor No sé que te habrán contado, que bien están decididos No te las eches de lado, se me hace que es puro ruido No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda con gachos porque me amargan la vida No me presumas, doctora, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro gato, gacho Por el barrio donde vivo se me olvidaba Decirte que ya andan echando hierba, no vayan a confundirte No te pases por mi casa, ni creas que eres mi querido Que todos los hocicones aquí se atrancan conmigo No me presumas, doctora, ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones, tú eres puro vaso, gacho No me presumas, doctora, ni tampoco de muchacho Solo buscando un ovillo que del corral se salió Pero ay, 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 tiene la cara morena Como la tiene mi amor, pero ay, 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 que risa me da El ovillo despuntado El novillo despuntado De la hacienda de amor bono Pero ay, 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 ay A más de cuatro vaqueros Le he traquitado los bonos Pero ay, 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 qué risa me da El novillo despuntado del hierro del garambullo Pero ay, 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 que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 qué risa me da Ando buscando un novillo Que en el corral se salió Pero ay, 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 el gusto que a mí me queda Que fue el mejor caporal Pero ay, 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 qué risa me da Camión de pasajeros que vas pa' la frontera Te dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé por ella suspirando Después de muchas horas de estar como perdido En la sala de espera Tal vez ya muy lejos contemplaba el paisaje Allí en la carretera Camión de pasajeros Camión de pasajeros Cada vez que te miro Te dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Ayer en la terminal Te dejaste llorando Por una ventanilla Estaba su carita Estaba su carita Bañada por el llanto Camión de pasajeros Camión de pasajeros Cada vez ya muy lejos Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Ayer en la terminal Te dejaste llorando Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Cantando con mi botella de vino Y mi barata jugando Y mi barata jugando Si quieren saber quién soy Venga, le daré una prueba Jugaremos un conquidad Con una baraja nueva Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar Pa' ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me duela No tengo padre No tengo padre Ni madre Ni quien se duela De mi Solo la cama En que duermo Se compadece Se compadece Ay de mí Ya con esta me despido Al pie de un encino verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre ¡Se compadece! ¡Se compadece! ¡Se compadece! Y no se compadece Y no se compadece Pero si llegué a Tijuana de turitos a ventones, como no traía dinero Me paraba en las esquinas para ver a quien gorriaba los pascuazos de gallina Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana Yo quería ganar dinero porque será mi tirada Como no traía papeles, mucho menos pasaporte me aventé Cruzando cerros yo solito y sin cuayote Después verás Cómo me fue Llegué a Santana con las patas bien peladas Los huaraches que llevaba se acabaron de volada El sombrero y la camisa los perdí en la torre teada Que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba Me salí a la carretera muerto de hambre y desvelado Me subí en un tren carguero que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco y un vagón me fui colgado Pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron Después verás Después verás Cómo me fue Llegó la migra de las manos Me amarraron, me decían no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi terruño De bracero fracasado Sin dinero y sin el lacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la calle donde vivo Vive Concha la muchacha Más bonita de mi barrio Y me dicen los muchachos Que le caigo a toda mecha Porque el vato que la sigue Es un chavo muy borracho Como yo no tengo coche Pa' pasearla por las calles Voy a ver si me echa un lazo Me consigo una chaqueta Que me tape el espinazo Le presumo unos billetes Para ver si le echan brazos Conseguí una guitarrita Chiquitita y re bonita Para echarnos una rola Porque yo no tengo radio Mucho menos grabadora Cantaremos algo nuevo Como si fuera sinfonora La conchita tiene fama Desechada, desechada, destrampada Pero a mí me vale gorro Lo canico se lo quito Ay, me voy poco a poquito Que la cosa sea calmada Para que salga mi modo Si me voy pa'l otro lado Me la llevo de bracera Ay, la paso de mojada Nos pasamos por el bravo A la unión americana Y de hecho hasta Chicago Nos iremos de volada Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adoro Y hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres Un borracho como yo Y denle a Dios Que te casas con un rico Y te casas con un pobre Y denle a Dios Que no te salga de cobre Que no te encuentres Es un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Este es tu orgullo Mi deseo Mi deseo tendré Mi deseo tendré De verte Anda paloma Anda paloma Y dile que no sea ingrata Dile que estoy muy triste Sin sus miradas Anda paloma Y dile que yo me muero Que sus caricias dulces Reviven mi alma Toda la noche anduve Llorando a mares En mi caballo Prieto por los corrales Anda paloma Anda paloma Anda paloma Y dile de mis pesares Dile que me perdone Mis necedades Vuela paloma Vuela por ese viento Vuela por ese viento Llévale mi recado Pa' estar contento Anda paloma Y dile lo que ahora siento Mientras yo tomo Mientras yo tomo Copas de sentimiento Toda la noche anduve Llorando a mares En mi caballo Yo prieto Yo prieto por los corrales Anda paloma Y dile de mis pesares Dile que me perdone Mis necedades De rancho en rancho Caminé por ser amado Y tuve suerte Y tuve suerte De encontrarme Una de aquí Por forastero No me quieren En su barrio Pero con ella Que me quiera Soy feliz Tarde con tarde Baja el agua Y platicamos Bajo la sombra De las ramas Del sauce El año Que entre sirios Quiere Nos casamos Y a verme Siempre se tendrán Que acostumbrar Yo soy amigo Y no le busco Amar a nadie Ando en el rumbo Nada más Por puro amor Van a mirarme Muy seguido En estas calles Hasta que los de ser El dueño de esa flor Cuando se vive Con el alma enamorada No hay frío Ni sueño Ni distancia Para mí Y aunque muriera Por las muchas Desveladas Tardes y noches Van a verme Por aquí Yo soy amigo Y no le busco Mala a nadie Ando en el rumbo Nada más Por puro amor Van a mirarme Muy seguido En estas calles Hasta que logres Ser el dueño De esa flor Adiós amigos Me voy de esta tierra Tal vez ya no vuelva Llevo el pecho Sangrado Y herido Por una traición Esa ingrata Juró que me amaba Y todo era mentira Poco a poco Le cuidan A todo Mi fiel corazón ¿Qué voy a hacer? Que ni el vino Puede ahogar Mis penas Solo la muerte Podrá Arrampar Este inmenso Amor Yo no quiero Que sepan Mis padres Ni mis amigos Que en el alma Yo llevo Clavado Este inmenso Solo quiero Olvidar Los momentos Que pase a su lado Y que Dios A pesar de lo que hizo Le ve su perdón ¿Qué voy a hacer? Que ni el vino Puede ahogar Mis penas Solo la muerte Podrá Arrampar Este inmenso Que me lleven A la cárcel Si es un delito Quererte Pero estos ojos Que te aman No dejarán De mirarte Anda y dile a tus padres Que conmigo han de casarte Y les puede a mis rivales Verte del brazo Verte del brazo Conmigo No más les pido Que me hablen Conocen bien Mis caminos Siempre Siempre voy Por media calle Al fin que ni agua Les pido Te quedas Te quedaste Voy a poder Voy a poder Olvidarte Si te cuentan Mis defectos Ya sabes Ya sabes que es por envidia No le hagas caso a consejos Tú ya conoces Tu ya conoces mi vida Soy borracho Y andariego Pero el que nunca te olvida Te quedaste Te quedaste Metida En mi pecho Y de aquí No podrán Arrancarte Solamente Que me muera Voy a poder Voy a poder Olvidarte Roberto Musiño Le dijo a Teodora Respeta Respeta El cariño Que cargo Pistola La traigo Con ocho Tiro Y van Con Dedicatoria Tú ya estás Pedida Y me arde La cara Que salgas Vestida Con ropa Entallada Todos los hombres Te miran Y a mí No me cuadra Nada Yo no te quería Mis padres Me han dado Estaré perdida Mal no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso Amargado No seas tan coqueta Se malde sentita Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido Bonita Sacó la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le arrebata El arma Con ella Los ocho Tiro Se lo sepulta En el alma Luego La prendieron Pero a Teodorita Los jueces La dieron Tan entalladita Que la libertad Le dieron No más Porque era Bonita Roberto Se ha ido Ella se ha quedado Robando sus tiros Pues no se ha casado Pa' darle gusto A la vida Con su vestido Entallado Po泥 No se ha quedado No se ha quedado Gracias.